Un saludo para todos los miembros de nuestra comunidad de la Parroquia de San Bonifacio. Quiero extenderles un abrazo a todos ustedes que están en este momento viendo este video. La oportunidad es ofrecerles a ustedes durante este tiempo dos recursos que van a ser muy importantes para nosotros y para ustedes para estar en contacto. El primero es un canal en YouTube. Ustedes lo van a ver. Hace parte de San Bonifacio y ahí vamos a estar los padres y el equipo de formación en la fe acompañándolos y al mismo tiempo ofreciéndoles un gran material para que utilicemos entre todos, junto con los niños, con las familias, con los padres de familia, con todos nuestros voluntarios. Así que es una oportunidad preciosa para hacerlo. El segundo recurso es una página de internet donde hay muchísimos recursos. Películas, videoconferencias, libros, para jóvenes y para adultos. Tiene formación. Así que este va a ser un recurso importante para nosotros y para ustedes para saber cómo acompañarse, reunirse durante las tardes, compartir, orar, aprender y celebrar. Nosotros vamos a estar guiándolos también para que sepan cómo inscribirse a esta página de internet y que ustedes tengan acceso completo a todo este material que es muy bueno y que estamos muy contentos de ofrecer a ustedes por parte de la parroquia. Y desde ya decirles a todos ustedes que estamos unidos en la oración y unidos también de esta manera para que podamos ayudarnos y podamos estar y continuar celebrando en esta casa, que es una casa de oración que es también su casa. Un abrazo, un saludo para todos y seguimos orando por ustedes. Muchas gracias.